Me ha impresionado verla. Sí, muy bien, muy bien, muy maja. La última vez que vino era príncipe el rey y ya estuvimos aquí. Y bueno, cuando vienen estos eventos soy monárquica y me emociono. Aquí nos quedamos hasta que salga, sino para que vamos a venir a verla. Es la emoción de los turolenses ante la visita de la reina. Doña Letizia ha llegado a media mañana al Instituto II de Chomón de Teruel, acompañada por el ministro de Educación y por el presidente Lambán. La esposa de Felipe VI ha inaugurado el curso de formación profesional en este instituto turolense y se ha interesado por las 11 propuestas formativas Soledad Pares con las que cuenta este centro de FP. Sí, efectivamente, la reina llegaba a este centro turolense pasadas las 12 del mediodía. Visitaba cuatro aulas con alumnos y profesores, también la biblioteca y después aprovechaba para reunirse con miembros de la comunidad educativa y también con representantes de empresas del sector. En todo momento, la expectación ha sido máxima por la llegada de Doña Letizia que, como decíais, ha estado acompañada por el ministro Méndez de Vigo y también por el presidente de Aragón, Javier Lambán, que aseguraba, destacaba que ahora mismo el Ejecutivo está trabajando en un mapa de empleabilidad para detectar posibles carencias a la hora de poder ajustar la oferta a la demanda en educación y en empresas. Es la cuarta vez que la reina Doña Letizia visita la provincia de Teruel. Es la primera vez que lo hace en calidad de reina. Que la reina te pregunte qué es de interés por tu trabajo es algo que convierte en excepcional un día de clase cualquiera. En Teruel, en el Instituto Segundo de Chomón sabían qué ese día iba a ser hoy, así que había nervios y expectación. Los alumnos llevaban preparándolo toda la semana. La verdad es que, como están empezando, todavía les cuesta un poco, pero lo han hecho muy bien. Por eso hemos explicado ahí que estaban haciendo una fusión de fibra ya que estábamos enracando a ver qué tal. Estaba bien. Un poco alterados los chicos y un poco alterados todos, porque nos han dicho también que cerráramos las ventanas y, claro, ellos la quieren ver. Solo va FP. Y ellos dicen que también tienen derecho a ver la reina. Porque aunque hay alumnos de ESO y bachillerato, solo los de formación profesional han podido verla de cerca. Ha entrado en cuatro de las once especialidades que imparten. Interesada en proyectos de informática, automoción, electricidad y robótica industrial. Con la idea de adaptar o ampliar esos estudios, el Gobierno de Aragón analiza qué profesiones demanda o demandará el mercado laboral. El Gobierno está trabajando en un mapa de empleabilidad para detectar las carencias que en este momento tiene la empresa aragonesa en cuanto a posibilidades de contratar, para detectar las carencias que tiene el sistema educativo en cuanto a las ofertas que hace de ciclos. Y como cierre de la visita, la reina y el ministro de Educación se han reunido a puerta cerrada con la comunidad educativa y empresarios que participan en la formación dual. Con el objetivo de ofrecer unos conocimientos que permitan encontrar un empleo, la formación profesional ha ido creciendo en número y modalidades. En 2013 se ponía en marcha la formación profesional dual. Con la colaboración de las empresas, permite al alumno tener un contrato al mismo tiempo que estudia. Y un año más tarde se perfilaba la llamada educación profesional básica, dirigida a jóvenes de entre 15 y 17 años que no hayan acabado la secundaria. Este curso se espera llegar de nuevo a los 23.000 alumnos en las diferentes titulaciones que se ofertan, una cifra por encima de la media nacional, donde los jóvenes que eligen FP superan a los de bachillerato. En Aragón los alumnos pueden aprender muchos oficios y están allí donde el mercado demanda su formación. 105 centros de 38 localidades ofertan FP. En grado superior encontramos seis centros en Teruel, donde se puede estudiar, por ejemplo, el ciclo de coordinación de emergencias y protección civil. Hasta Azuera llega administración y finanzas. Se repiten en Sabiñánigo, donde también se puede aprender animación sociocultural y turística. El resultado lo marca la empleabilidad. Las mejores cifras las dejan estos grados los superiores. La inserción ha crecido 10 puntos en los últimos tres años. En total, durante 2016 se formalizaron 46.880 contratos. Casi el 40% consiguió un empleo en seis meses.